No se sabe si fue Carlota u otra mujer quien imploró por Maximiliano de Habsburgo. Aunque tuve poca esperanza, quise hacer otro intento para enternecer el corazón de aquel hombre de quien dependía la vida del emperador. Eran las ocho de la noche cuando fui a ver al señor Juárez, quien me recibió al momento. Estaba muy pálido y parecía padecer mucho. Con labios temblorosos imploré la vida del emperador, temblando y sollozando caí de rodillas, rogaba con ardientes palabras que provenían del corazón. El presidente hizo esfuerzos para alzarme, más abarqué sus rodillas y no quise levantarme, me dijo con voz baja y triste, me causa verdadero dolor, señora, el verla así de rodillas, más aunque todos los reyes y todas las reinas estuviesen en vuestro lugar, no podría perdonarle la vida, no soy yo quien se la quita, es el pueblo y la ley los que piden su muerte. Si yo no hiciese la voluntad del pueblo, entonces éste le quitaría la vida a él y pediría la mía también.